¿Qué tal amigos? Les habla el Peke o el Dr. Snook y en esta ocasión vamos a hablar sobre las líneas trenzadas. En los últimos años la pesca ha tenido un auge muy importante y todos queremos tener mejores líneas, mejores cañas. Antes podemos ver a las personas pescando con yoyo y monofilamento, ahora muchas de esas personas ya tienen su caña de pescar y ya usan líneas trenzadas, porque se han dado cuenta que haces tiros más largos, te cansas menos. Ahora, en el ámbito de las líneas trenzadas, como cualquier otro artículo de pesca, hay un sinfín de marcas en las cuales han llegado al mercado para satisfacer las necesidades de todos los pescadores. Como en cualquier artículo, hay muchísimas calidades. Hay desde las más económicas a líneas muy caras. Bueno, hablando de las líneas económicas, muchas veces no tenemos la posibilidad de poder comprar una línea un poco más cara y tenemos que optar por buscar una línea económica. Línea económica, refiriéndome a que te las encuentras desde 200, 250 pesos las 300 yardas. Si somos muy observadores, esas líneas dejan mucho que desear. De entrada, por el puro precio, sabes que algo deben de tener. Y algo deben de tener, me refiero a que son líneas muy gruesas, que normalmente se entorchan demasiado. Si tú usas una línea muy económica, obviamente la cantidad de línea que va a entrar a tu reel, a tu bobina, va a ser mucho menor que si pones una un poco más cara. ¿Por qué? Al ser más gruesas van a ocupar más espacio. Las marcas, que son un poco más caras, tratan de, con el tiempo, ir haciéndolas mucho más delgadas, teniendo mayor libraje. Obviamente todos queremos eso. Vas a tener líneas más fuertes, con mayor capacidad en tu carrete, para poder pelear ahora sí que el pez de tu villeda o el pez de la temporada. Las líneas económicas, en lo personal, veo que no tienen un buen casteo. Además que después de cierto tiempo, pueden empezar a reventarse. Incluso yo he tenido algunas líneas, que por ahí de repente alguien te convida, ¿no? Mira, me compré una de 500 yardas y me sobró, para ponerla ahí en un carrete pequeño. Y nuevas se han roto, recobrando señuelos. Entonces, si tú empiezas a notar que una de tus líneas empiece a fallar, no es que a ti me deséchala, y mejor pon otra. Todas las líneas tienen cierto tiempo de caducidad. Tanto líneas de marcas como Power Pro, Daigua. Si son lotes muy, muy viejos, de esos que están arrombados en alguna tienda de pesca que no han salido, normalmente puedes notar que empiezan a reventarse. Entonces, desechen esas líneas, no escatimen. Como les había dicho en otros videos, sean muy observadores en todo lo que es de la pesca. Si alguien tiene una tienda de pesca, o vende artículos de pesca, tú puedes notar que te van a decir que es lo mejor que hay en el mercado, y te van a decir que es la mejor línea, que es el mejor señuelo, y no es así. Hablando de señuelos, tienen que poner en tela de juicio todo, porque obviamente hay condiciones donde pueden hacer un señuelo más efectivo que otros. Pero decir que alguien te diga que es el mejor señuelo, desde ahí están muy mal. Entonces, hay muchas tiendas que ya tienen sus líneas de pesca. Averigüen primero cuánto tiempo tienen usándolas, las capturas con las que han secado. Recuerden que una línea nueva de cualquier marca, te puede aguantar una muy buena captura. Pero, a lo largo del tiempo, de los meses, no se queden solamente con la idea de la imagen de una captura con el nombre de la línea. No, recuerden que ahorita hay muchos productos maquilados chinos, por así decirlo. Entonces, las calidades disminuyen demasiado. A mí, en lo personal, líneas que te puedes ahorrar mucho tiempo de andar experimentando o de andar perdiendo capturas, váyansele aseguran. Ahora, Power Pro, que Power Pro tiene muchísimas variantes, Super 8 Slip, Power Pro de la normal. Entonces, son líneas más delgadas, con mayor resistencia. Otra de las líneas que a mí, en lo personal, me gusta hacer mucho, Daewa. Hay X4 y X8. Y otra marca muy buena, que también es la Sufix 832. Muchos de los pescadores se pueden estar cazando con ciertas marcas, dentro de estas que les acabo de mencionar. Pero, son de las más decentes que tú puedes utilizar. Una de las peores marcas, o tipos de líneas que he visto, es una Sufix, la Sufix Hero. Es una línea muy, muy mala, muy gruesa. Obviamente, es más económica, pero se esponja demasiado, se hacen demasiados nudos. Es un cochinero de línea. Entonces, porque debes ahorrarte unos pesos, empiezas a tener problemas. No escatimen, entonces, en sus líneas trenzadas, porque es una de las partes fundamentales de sus equipos de pesca. Y eviten estar teniendo muchos problemas. Saludos. 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 Saludos.